La Secretaría de Integración Social sigue atendiendo a todos los participantes y usuarios de nuestro servicio. Sabemos que por temas de pandemia no tenemos unidades operativas abiertas, pero la atención no ha parado en ningún momento. Todos los niños de todos los jardines infantiles siguen en atención virtual, con psicólogas y profesionales expertos en la atención de nuestros niños. Creciendo en Familia sigue haciendo la atención presencial y virtual aquí en la localidad, aquí en Servitá, en la carrera séptima con 165.52. Estamos ubicados para los que no nos conocen o los que no nos han visitado. También tenemos el proyecto de vejez que está acá, haciendo atención a adulto mayor. Tenemos el CIEC, el punto de información, para que se acerquen también acá a la localidad, acá a Servitá, y si necesitan alguna información adicional sobre los servicios que no conocen y a los cuales pueden acceder, pueden venir a que acá una persona está encargada para brindarles toda la información. Entonces, bueno, los migrantes también, digamos, pueden acceder a nuestros servicios, pueden acceder a jardines infantiles también y si necesitan una ayuda o un apoyo de urgencia, de emergencia, que llamamos nosotros, pueden acercarse acá directamente al CDC de Servitá para brindar la información. Hacemos una verificación de datos, de información y ahí pues ingresamos las personas al servicio, siempre y cuando cumplan con los criterios que tiene el proyecto. Les hago una invitación muy grande. Tenemos los servicios de integración social. Aprovechémoslos. Hay cursos, hay jardines infantiles. El hecho de que estemos en pandemia no significa que no estemos haciendo la atención. Estamos haciendo la atención al 100%. Las personas que necesiten alguno de nuestros servicios, de los que puedan ver en la página web o de los que conozcan a través de su comunidad, acérquense y aquí les brindamos toda la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!